y la presidenta de la caja fue convocada a comparecer a la asamblea legislativa luego de que el presidente del congreso le recordara la obligación de asistir a las comisiones para nos trae todos los detalles adelante rodrigo así es carina qué tal muy buenas tardes a usted como usted lo indica la presidenta ejecutiva de la caja fue convocada durante este día a la comisión de asuntos sociales esto con el objetivo de referirse al proyecto de ley que busca fortalecer el fondo de capitalización laboral o el fsl que es aumentar un porcentaje y disminuir el régimen obligatorio de pensiones o mejor conocido como el rock ese es un proyecto de ley que se busca aquí en asamblea legislativa con el objetivo de seguir ayudando a la población trabajadora con respecto a este tema sin embargo todo estaba enfocado en si la presidenta ejecutiva de la caja iba a llegar a comparecer aquí a la asamblea legislativa ya había indicado que si se la integridad o si se le estaba comprometiendo la integridad pues ella no iba a asistir a la comisión sin embargo ella llegó minutos después de la una y treinta de la tarde aquí a la asamblea legislativa llegó sin los funcionarios de la disque recordemos eso había generado también polémica durante los días anteriores y ella aseguró de que iba a comparecer en la comisión sin embargo hace poquitos minutos terminó la comparecencia a ella ya luego de que la caja emitiera su criterio donde señaló de que ellos están en contra de este proyecto de ley ya que podría poner en riesgo el régimen de pensiones de la caja y también el sistema de pensiones en este momento los diputados están compareciendo sobre este tema y vamos a ver parte de lo que ocurrió en la comisión de asuntos sociales porque ya pasamos de 30 a 300 cuotas de 20 años a 25 años la presión a los 65 cómo está una pregunta que la ciudadanía es muy pendiente muy deseosa saber se está haciendo ya una nueva propuesta para modificar las reglas del régimen de reyes y muerte y y aquí nos tenemos que atender una pregunta yo estoy igual que usted quedé con la nueva las nuevas reglas estamos esperando el informe sobre las pensiones me tenía que estar ahora en el mes de enero y para febrero ya estamos vencidos para tener ese ese estudio actuarial de pensiones yo les digo menos desde mi perspectiva y haré todo lo posible para no dar cambios y más bien buscar eficiencia gastos y ya cuando hemos conversado en poder generar esquema de ingreso y medida de nuestras posibilidades verdad y para poder hacer más eficiente forma en que manejamos el ibe pero yo creo que como país lo importante es que una vez que tenga ese informe desgraciadamente tener la oleada de ingresos que también ha tenido el ibm por este adelanto de recursos don jaime estaba contento porque estábamos recibiendo un importante de recursos y yo le digo diputado podría ser interés incluso y y lo estaba conversando parte del criterio que emitió la presidencia de la caja costarricense de seguros marta eugenia esquivel en actos sociales importante accionar de que oficiales de seguridad de la legislativa resguardando la presidencia de la capital y como le solicitó al presidente de la asamblea legislativa y en el cual garantiza siempre la seguridad que vienen a hacer a la asamblea desde congreso para nc 11 muchísimas gracias rodrigo por toda esta información por supuesto es un tema que estaremos dándole seguimiento en nuestra edición